¡Suscríbete al canal! Así que pues estás en el lugar apropiado y hoy vamos a comenzar una nueva serie de episodios donde les voy a demostrar que la Biblia muestra que el Dios detrás de estas escrituras, ese Dios trinitario, ese Dios que los teólogos pintan con diferentes brochas, es un Dios horrible, es un Dios tirano, es un Dios malo. Así que abrocha de los cinturones porque vamos a comenzar bien rápido. Bueno, el primer texto que quiero hacer referencia es Libro Números capítulo 16. Este capítulo es conocido como la rebelión de Coré. Muchas de las Biblias tienen los títulos. Esta es una Reina Valera en 1960. No incluye títulos, pero sí he visto los títulos que se refieren a este pasaje como la rebelión de Coré. Pero antes de comenzar la lectura, quisiera ofrecerles un trasfondo de lo que está sucediendo en este libro en este entonces. Bueno, básicamente, en resumen, Moisés ya sacó a la gente de Egipto. Están acampados en el desierto de la zona de Sinaí. Por medio de juntas, bajo puerta cerrada, Moisés y Dios, el Dios ya ves, han acordado. Bueno, pues Dios le ha dicho cómo es que se debe hacer esto, dónde es que se debe acampar tal tribu. Están las doce tribus, las doce tribus de la nación. Dios ya le ha dado instrucciones de cómo es que tiene que construir el tabernáculo. De hecho, pues ya lo tienen construido, ya está lo que es el orden del sacerdocio. Ya se ha hablado de dónde es que van los enfermos, de dónde es que se hace tal cosa. Finalizando con leyes respecto al sacerdocio, y habla de algo muy interesante que yo quizá no le puse mucha atención antes, pero que el sacerdocio era limitado. O sea, no cualquier persona podía servir como sacerdote en el Templo de Israel, sino que tenía que ser un descendiente directo de Aarón, el hermano de Moisés. Y eso es un detalle muy importante que hay que tener de cuenta. Así que, pues, acuérdense de eso, ahorita cuando entremos a la lectura se van a dar cuenta por qué es importante ese detalle. Luego, en capítulo 11, empieza una serie de quejas, donde el pueblo empieza a quejarse acerca de la carne, que extraña la comida en Egipto. Moisés también se queja ante Dios, diciendo que, pues, básicamente él no se le mide al reto de dirigir al pueblo de Israel. Luego viene una serie de leyes con respecto a las ofrendas, a los viajeros, a leyes respecto al sábado, y leyes respecto a los mandamientos. En capítulo 15, versículo 38, dice que Dios manda de que los israelitas hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul. O sea, Yahvé le da instrucciones bien, bien específicas a Moisés de hasta cómo se deben de vestir. Lo cual nos trae al capítulo 16. En el capítulo 16, resulta que se le acerca un personaje llamado Coré, quien es hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Levi, o sea, pariente de Moisés, de la misma tribu de Moisés, pero es básicamente, él es como un primo de Moisés. Y se le acerca también a un tal Datán y un tal Abiram, provenientes de otras tribus, más 250 personas del resto del pueblo, los cuales, según la misma escritura, dice que eran príncipes de la congregación de los del consejo varones de renombre. O sea, no eran cualquier personas, sino eran tipos de respeto. Y se van en contra de Moisés y Aarón y levantan una queja, hacen una objeción. Y básicamente la objeción es la siguiente. ¿Por qué solamente pueden los descendientes de Aarón ser sacerdotes? Ahora, no sé si tú sabías esto, pero yo creo que este detalle es, ese tema no se toca mucho desde los púlpitos en las iglesias, porque es un tema un poco difícil. Porque parece, no, la Biblia claramente define de que el sacerdocio solamente puede ser por medio de los descendientes de Aarón. Si los levitas trabajaban en el templo, y si en los capítulos anteriores, yo pienso, pienso que se dan cuenta de que los levitas eran básicamente como, como los sirvientes del templo. O sea, de hecho, de una forma muy interesante y muy oscura, Yahvé, por medio de la escritura, describe a los levitas como sería eso, como si ellos fuesen el reemplazo de los primogénitos que no murieron en Egipto. O sea, según Yahvé, en la décima plaga debieron haber muerto todos los primogénitos en la tierra, incluyendo los primogénitos entre los hebreos. Y al cruzar al otro lado, Dios básicamente dice, Yahvé, básicamente dice que entonces, de tal forma, Él se toma a sí mismo esos primogénitos y los llama a ellos la tribu de Leví. O sea, que resultan que los levitas, por obligación, ahora son sirvientes del templo, más no pueden ser sacerdotes. Ahora, yo no sé qué concepto tendrías tú, tienes tú de lo que es un sacerdote. Yo, pues, personalmente, de pequeño, mi familia era católica, entonces, para mí el sacerdote, pues, sacerdote de la iglesia. Si eres de una tradición un poco más protestante, donde no se utiliza la palabra sacerdote, sino que se les refiere a ellos como pastores, pues, te puedes imaginar el Señor en su atuendo, hace intercesión por el pueblo, etcétera, etcétera. Y, pues, en esta época, si a ti te desea, o te recibes el llamado, como piensan muchos, de servir como sacerdote, pues, tú te podrías enlistar y buscar cómo hacerlo. O si quieres ser pastor, pues, si está en tu corazón de hacerlo, pues, lo puedes hacer. Y seguramente él puede servir a una iglesia, dado que hayas estudiado, y etcétera, etcétera. Pero en ese tiempo, así no sucedía. En ese tiempo, tú no podías ser sacerdote, a no ser de que fueses descendiente de Aarón, o sea, de la misma familia de él, su misma sangre. Y algo muy importante, que es que solamente el primogénito de cada generación podía ser el, no podía, sino que iba a ser el sumo sacerdote. O sea, que Yahvé prescribe que el sumo sacerdote es por medio de descendencia directa de Aarón. Lo cual para mí es muy interesante, número uno, porque el sumo sacerdote, quizá lo puedes comparar con el papa hoy en día, pero yo creo que era muchísimo más importante en ese tiempo. Porque el sumo sacerdote era el único que podía entrar al Santísimo en el templo, donde se supone que estaba la presencia de Dios. Y ahí, pues es donde Moisés entraba y hablaba directamente con Yahvé. O sea, Yahvé no es que le hablaba a la gente, sino que solamente él se manifestaba dentro del Santísimo en el templo. Y solamente el sumo sacerdote podía entrar, nadie más. Entonces, fíjate que el sumo sacerdote tenía un gran poder, porque él solamente, él podía hablar con Dios. Lo otro es que, si nos ponemos a pensar en el contexto de la audiencia original, lo cual es un principio de hermenéutica que nos enseñan en el seminario, donde tenemos que pensar en cómo la audiencia original hubiese percibido este mensaje, o lo que estamos leyendo para nosotros poder aplicar, dar una interpretación apropiada, es que el contexto religioso de los hebreos en ese tiempo era el contexto de los egipcios. No solamente porque vivían ahí, sino que vivieron en un tiempo ahí, según la Escritura, aunque yo he escuchado que realmente no hay suficiente, no hay evidencia arqueológica donde se pueda demostrar de que hubo un exilio, o que existieron los hebreos ahí en la tierra de Egipto. Pero sí sabemos de que el Imperio Egipto durante esas épocas eran muy poderosos y su ideología, su religión estaban por todos lados. Entonces, los hebreos hubieran estado conscientes de este contexto que les voy a explicar, que es que, número uno, el faraón, según los egipcios, era considerado el sumo sacerdote para ellos. Sí tenían sacerdotes, pero el faraón era considerado el sumo sacerdote. Número dos, en el contexto de la ideología egipcia, de la religión egipcia, el faraón era una representación, una manifestación del mismo dios Horus. O sea, que el faraón era un ser divino, no era un ser semidivino o un ser humano que luego es ascendido a estatus divino, sino que él, por ley y por sangre, era un ser divino y era el sumo sacerdote. O sea, que cuando Moisés saca a la gente de Egipto y Yahvé le instruye, diciéndole que él quiere que Moisés forme una nación dirigida por sacerdotes, resulta que ese vendría siendo el contexto que los hebreos hubieran interpretado acerca de lo que es un sumo sacerdote. ¿Me comprendo? Entonces, por eso, estos primos de Moisés, comenzando por Coré, se quejan diciendo de que, ah, ¿cómo es posible que a nosotros no nos permitan ser sacerdotes? Es decir, no nos permitan de participar en los derechos y de la gloria de lo que hubiese sido ser un sumo sacerdote en ese tiempo, el cual te puedo confesar de que tenía muchísimo poder. Los sumos sacerdotes en ese tiempo servían como jueces de la nación y también ellos tenían participación central en todos los festivales religiosos de la nación y también utilizaban vestidura muy fina, apropiada, pues depende del festival o la ceremonia, el ritual que se está haciendo. O sea, que ellos eran básicamente como, como sí, como el faraón, como el rey, la persona más importante, la persona que permanecía en comunicación directa con Dios, que cargaba con sí mismo el Urim y el Thummim. No sé cómo se dice en español, el Urim y el Thummim, las cuales son dos piedras que el sumo sacerdote utilizaba. Ah, no la voy a encontrar. El hecho es que Dios, supuestamente por medio de estas dos piedras, le podía determinar, poner una pregunta de sí o no. O sea, que si había, digamos, una disputa o una queja acerca de dos personas que están trayendo una indecisión, Dios, o sea, te imaginas que si tú pudieras en cualquier momento decirle a Dios, hey Dios, ¿será que esto es una buena idea? ¿Hacer esto? Dime sí o no. Y Dios, pum, le responde por medio de las piedras. Bueno, el sumo sacerdote tenía esas piedras donde Dios les podía responder a él sí o no, lo cual para mí tiene muchísimo poder. Bueno, el caso es que Coré y compañía se presentan en frente de Moisés a objecionar de esto. Y fíjense en la forma en que Moisés y la forma en que Dios responde. Bueno, dice, comenzando en versículo 4 del capítulo 16 de Números. Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo y quién hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará así. Haced esto, Tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poner fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo o el apartado o el escogido. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví, os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles, y que te hizo acercar a ti y a todos sus hermanos, los hijos de Leví contigo. Procuráis también del sacerdocio. Por tanto, tú y todo tu séquito sois lo que os juntáis contra Jehová. Pues, Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? O sea, tratando de hacerlos sentir culpables en vez de ofrecer una explicación, los está invitando a que hagan un reto. Y el reto es que básicamente al siguiente día cada uno de ellos tendría que tener un plato con incienso, con un incienso prendido para que Dios se manifieste y él seleccione realmente quién es la persona indicada para resumir el sacerdocio. Luego, más adelante, en versículo 15, dice, Entonces Moisés se enojó de gran manera y dijo, Jehová, no mires a su ofrenda, ni a un asno que he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré, Tú y todo tu séquito poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón, y tomar cada uno incensario y poner incienso en ellos. Y acercados delante de Jehová cada uno con su incensario, doscientos cincuenta incensarios, tú también y Aarón y cada uno con su incensario. Más adelante, Dios dice que Dios se manifiesta, dice, Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Ok, todo bien hasta ahora, ¿verdad? Está la inquietud, está la queja, ¿por qué no podemos nosotros? Moisés les dice, ok, Dios escogió solamente a la familia de Aarón y sus descendientes para ser sacerdotes, pero si no te parece, vamos a dejar que Dios tome la decisión, entonces mañana regresen, cada uno trate de ofrender su incienso y veamos cómo Dios responde. Entonces, aquí viene el problema, dice que Yahvé se manifiesta y se le apareció a toda la congregación. ¿Y tú crees que Yahvé al aparecerse se sentó a hablar con ellos y les explicó el porqué de que solamente por medio de Aarón podían ser sacerdotes y les ofreció una explicación razonable para eso? Pero no, ¿qué hizo Jehová? Fíjense, le dice primero que todo a Moisés y a sus acompañantes, échese en un ladito, dice, apartados de entre esta congregación y los consumiré en un momento y luego más adelante dice Jehová le dice a Moisés habla a la congregación y diles apartados de en derredor de la tienda de Coré Datán y Abiram entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Abiram y a los ancianos de Israel fueron en pos de él y él habló a la congregación diciendo apartados ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya para que no parezcáis en todos sus pecados y se apartaron de las tiendas y luego más adelante dice que versículo 31 y aconteció que cuando cesó de hablar todas estas palabras se abrió la tierra que estaba debajo de ellos abrió la tierra su boca y los tragó a ellos a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos a Seol lo cual pues no sé si ustedes saben pero en ese tiempo no se creía en el infierno como se habla hoy como un lugar así en otra dimensión sino que básicamente los judíos pensaban de que a la muerte los hombres los muertos iban a Seol o sea básicamente al inframundo y ahí pues dejaban de existir entonces Dios ya ve se les manifiesta de esta forma y dice todos a él los que estaban en el alrededor de ellos huyeron al grito de ellos porque decían no nos trague también la tierra también salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso o sea las 250 personas hombres de como fue que la biblia dice príncipes de la congregación de los del consejo varones de renombre o sea fíjense de la falta de delicadeza de la parte de Dios dice también salió fuego delante Jehová entonces Jehová habló a Moisés diciendo di a Eleazar hijo del sacerdote de Aarón que tome los incensarios de en medio del incendio y derrame más allá el fuego porque son santificados los incensarios de estos pecaron contra sus almas y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová son santificados o sea ahora van a hacer un monumento o sea ni siquiera ni siquiera toman como que esta gente se la tragó a la tierra tremenda tragedia sino que no vamos a hacer un monumento y hacen un monumento con los mismos platos los incensarios para que sea una señal para el resto de la gente de que básicamente Jehová no se le puede llevar la contraria y como si no fuera poco dice tomo es versículo 47 y se tomó Aarón el incensario como Moisés dijo y corrió en medio de la congregación y hay aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo y él puso inciencio y hizo expiación por el pueblo y se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad porque no fue suficiente en tragarse esas familias esas tres familias con sus esposas y sus hijos y todo no fue suficiente en quemar los 250 personas hombres de renombre sino que también Yahvé mandó una plaga y en esta plaga dice que murieron más de 14 mil personas 14 mil 700 personas dice y hubieran sido más sino hubieran sido porque Aarón hizo un sacrificio y paró la plaga entonces fíjese la forma en que Jehová está respondiendo a esta inquietud de estas tres familias con personas justas gente que seguramente tenían una una visión sincera o sea porque nosotros también queremos servir en el templo porque no puede ser así y para mí pues Jehová hubiera podido tener la delicadeza de sentarse por lo menos tratar de razonar con ellos y explicarles del por qué tenía que ser de esta forma pero no simplemente e inmediatamente decidió a matarlos a todos y a imponer su autoridad por medio de miedo que para mí es como que lo más impactante de esta historia yo sé que pues si tú escuchas a un pastor evangelista hablar de este capítulo desde el púlpito lo más seguro es que ellos van a resaltar simplemente el que a Dios no se le debe llevar la contraria de que uno no puede negarse ante Dios porque mira lo que puede pasar ellos van a resaltar van a resaltar la desobediencia de Coré pero no hay que también ver la forma en que Yahvé está actuando o sea realmente esta es la clase de Dios que tú quieres alabar un Dios que simplemente por un capricho por una forma que quizás no puedas comprender toma decisiones tan drásticas como esa tan horribles de matar gente matar ah pero seguramente tú me vas a decir de que en Números capítulo 26 dice que los hijos de Coré no murieron o sea implicando de que solamente Coré más los acompañantes de Coré murieron y fueron tragados por la tierra pero resulta que la palabra ahí en el hebreo no es los descendientes de Coré lo cual pues trata como de implicar la familia entera sino dice específicamente los hijos de Coré el cual en el capítulo 16 habla específicamente de que junto a Coré estaban esposas hijos e hijas o sea que el simple hecho de que no hayan muerto los hijos masculinos de Coré no lo hace menos horrible o sea para mí yo diría peor todavía si solamente salvó a los hijos de Coré más no las hijas de Coré y las esposas de la misma tribu de ellos así que ¿qué podemos entonces resumir de esto? pues yo pienso que para mí la palabra misma se encarga de mostrar lo horrible que Dios por lo menos el Dios detrás de esta palabra el Dios detrás de esta ideología detrás de estos libros realmente no existe o sea Dios no existe no está comprobado existir pero la inspiración yo diría la inspiración la ideología detrás de estos libros muestran una película quizá diferente a la película que nos tratan de vender hoy en día sobre todo en el cristianismo de que Dios es amor y que Dios es perdón y etcétera etcétera pero realmente la imagen que nosotros estamos recibiendo por lo menos en el antiguo testamento es de que Dios es un tirano de que Dios es una persona horrible o sea ¿por qué no él tomó el tiempo de razonar con Coré y explicarle y dejar eso bien bien explicado para que la gente no ande con rencores y con envidias o sea ¿qué es eso de coger y mandar a matar a todo el mundo de esa forma y o sea no sé a ti pero a mí eso me recuerda ese narrativo me recuerda al holocausto me recuerda al 9-11 o sea me recuerda al siege del capital aquí en los Estados Unidos donde la gente pues en el nombre de Dios hace cosas horribles bueno después de haber tomado armas al asunto parece ser de que este acontecimiento no fue suficiente para convencer al pueblo de Israel de que el sacerdocio solamente debería ser por medio de Aarón y que esa era la decisión de Dios lo cual él hubiera podido de una forma auditiva hecho esa explicación o sea ¿por qué por qué Yahvé no le habló a todo el pueblo de Israel? ¿por qué ese secreteo detrás de puerta cerrada con Moisés? ¿por qué recurrir a tomar esas decisiones drásticas de matar a tanta gente? bueno y en capítulo 17 como esto no fue suficiente Moisés hace otra hace una demostración y dice lo siguiente versículo 1 capítulo 17 luego habló Jehová a Moisés diciendo habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres de todos los príncipes de ellos doce varas conforme a las casas de sus padres y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara ¿ok? y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio donde yo me manifestaré a vosotros a la palabra de Jehová y florecerá la vara del varón que yo escoja y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros o sea a ponerle un fin a este problema versículo 6 dice y Moisés habló a los hijos de Israel y todos los príncipes de ellos le dieron varas cada príncipe por las casas de sus padres una vara y en total doce varas y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras entonces sacó Moisés todas las varas delante de Jehová y todos los hijos de Israel y ellos lo vieron y tomaran cada uno su vara y Jehová dijo a Moisés vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes y hará cesar sus quejas delante de mí para que no mueran e hizo Moisés como Levando Jehová así lo hizo entonces fíjense que básicamente esto fue un truco de magia en el cual cada uno de estos representantes que representan a cada una de las tribus tienen una vara un palo seguramente una rama sin hojas sin nada un palo y según la misma escritura dice que Moisés llevó todas las varas y las puso dentro del tabernáculo pero resulta que y al siguiente día pues sacó las varas y la vara de Aarón era la vara que estaba toda florecida y con almendras y todo esto la manifestación mágica esa manifestación de Dios por medio de este milagro se puede decir pero resulta que para mí hay un conflicto de interés porque la única persona que le permitía entrar adentro del tabernáculo ahí donde donde Moisés escogió las varas escondió las varas era el mismo Moisés o sea él podía entrar y salir en cualquier momento sin ningún problema o sea quien quita de que él no entró por la noche y cambió una de las varas si ahí no podía entrar nadie más lo otro para mí es lo ridículo de la manifestación o sea porque no simplemente hablar con la gente y explicarles el por qué porque hacerlo de una forma misteriosa porque hacerlo de una forma ambigua donde no se sabe realmente qué es lo que está diciendo y la gente tiene campo para dudar porque es que tiene que haber campo para ver fe porque tiene que haber campo para ver fe o sea Dios si tú eres omnisciente si tú eres omnisciente y si Dios lo sabe todo por qué no pensó en la mejor forma de explicarles a ellos de tal forma de que le creyeran sin poner objeciones porque recurrir a estas medidas extremas de demostrar su autoridad ante el pueblo y también lo dudoso de esta otra manifestación mágica con ese palo o sea seguro hay otras formas más fáciles de demostrar la autoridad o la autenticidad detrás de un testimonio eso son cosas que se acostumbraban a hacer en tiempos de antigüedad donde la gente no sabía de lo que puede ser un truco de magia donde se hacen cambios se hacen efectos mucho hubiera podido haber sucedido en ese momento de poner en duda y yo creo que si existiera un dios se le hubiera podido hacer una mejor obra en explicar todo en una mejor forma de aclarar bien las cosas sin tener que recurrir a la violencia y al mal vamos a dar un mejor ejemplo nosotros cierto bueno y en el próximo episodio les voy a platicar de otro pasaje que demuestra para mí que el dios de la biblia ese dios que está en ese libro ese dios que se debe alabar que se debe creer es un dios malo es un monstruo no es lo que tú piensas no es lo que te han enseñado desde el púlpito así que muchas gracias por su audiencia gracias por los likes por compartir por participar en nuestra experiencia atea que nos vemos en dos semanas aquí en los ateólogos que nos vemos